¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¿Huh? ¿Huh? Ah, ah, ah. Oh, ah, ah. Ha, 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 ha. ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaaaah! Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche Los antiguos dioses ¡Los antiguos dioses y los vamos ahora! Escucha las palabras de las nubes Los secretos escondidos en la nube Escucha las palabras de las brujas Los secretos escondidos en la noche Baby, baby, baby Wake up, wake up Escucha las palabras de las nubes Los antiguos dioses invo... Escucha las palabras de las blancas ¡Suscríbete al canal! 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 Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la ma... Escucha las palabras de las brujas Escucha las palabras de las... Los antiguos dioses invocamos Los antiguos dioses invocamos Yes sir Los antiguos dioses invocamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hehehehehe Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! la obra de la magia oculta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!